Bueno, pues como todos los lunes vamos a informar sobre quién es quién en los precios. Comenzamos con Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, y posteriormente vamos a conocer los avances en las obras con los fragmentos de videos que nos permiten evaluar sobre el seguimiento, el avance que llevamos en estas obras importantes, y al final abrimos para preguntas y para respuestas. Quién es quién en los precios de los combustibles en la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo da Móvil, en San Pedro Garza García, Nuevo León, 19 pesos 78 centavos, precio al público por litro, con un margen de 4 pesos con 8 centavos, mientras que Petro Laguna, en Gómez Palacios, Durango, tiene un precio al público de 16 pesos con 61 centavos por litro, un margen de 15 centavos. Para la gasolina premium, Shell tiene el precio más alto aquí en la Ciudad de México, en Aucalpan, 21.69 por litro, 5 pesos con 29 centavos de margen, comparado con FGS Gasolineras en Morelia, Michoacán, con un precio al público de 17 pesos por litro, un margen de 30 centavos. Para el diésel, combustibles BP en Santa Catarina, Nuevo León, el precio más alto, 20 pesos 19 centavos por litro, con un margen de 3 pesos con 70 centavos. Y Eagle Gas, en Mazatlán, Sinaloa, tiene un precio de 17 pesos con 57 centavos por litro, un margen de 18 centavos, siendo la opción más económica. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 9 de noviembre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el montaje de la estructura para el elevador de lobby, acabados de muros y la colocación y montaje de fachadas y plafones, así como las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y contra incendios. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se ejecutan los trabajos de montaje de muros prefabricados y acero de continuidad entre traves y columnas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realiza el relleno y compactación de excavación perimetral de la cisterna de regulación y la preparación de la superficie de muros internos para la aplicación de recubrimiento. En la terminal de combustibles y red de distribución, se avanza en el armado de la estructura del tanque vertical atmosférico 3 y habilitado de acero en cimentación del edificio administrativo. En la pista y plataforma militar, se trabaja en la construcción de la loza de concreto magro y concreto de alta resistencia en calles de rodaje, pendido de tubería, colocación de tubos de concreto presforzado y el sembrado de pasto en áreas verdes. A la fecha se han generado 52.062 empleos civiles. Faltan 497 días de construcción. Vamos también a informar sobre la situación de las inundaciones en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz. Afortunadamente ya ha dejado de llover, hubo una precipitación histórica, nunca había llovido tanto. Hablo de 50 años a la fecha, en el caso de Tabasco, de acuerdo a los registros. Fue algo extraordinario. Afortunadamente el pronóstico es que ya ha dejado de llover y así se espera para los próximos días. Llevo a tomar la decisión de trasladarme al Estado porque se tenía que defogar la presa y toda esa agua iba a causar muchos daños. Además, había que tomar la decisión de soltar agua porque se tenía el riesgo de que la presa se reventara. Estamos ayudando, como siempre, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, están aplicando el plan DN-III, el plan Marina. Presento a ustedes un informe sobre el Frente Frío número 11. En este mapa que nos proporcionó Conagua, podemos verificar en los tonos magenta la mayor afectación por las precipitaciones acumuladas del día 26 de octubre al 6 de noviembre del presente año, siendo los estados más afectados de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. Las afectaciones en el estado de Tabasco, lamentablemente tenemos el informe de cinco personas fallecidas, ciento cuarenta y ocho mil personas afectadas, treinta y cinco mil novecientas ochenta y dos viviendas con penetración de agua y por supuesto tenemos el detalle de la afectación en la siguiente lámina, si son tan amables, por municipio, resaltar que de diecisiete municipios que conforman el estado de Tabasco, trece, se encuentran con una afectación severa. Mucho respeto, admiración por nuestros paisanos migrantes. Es evidente que su contribución ha sido muy importante, extraordinaria, un acto de heroísmo. que van a buscarse la vida, salen adelante y ayudan a sus familiares en México. Entonces, por eso siempre vamos a estar haciéndoles todos los reconocimientos, todos los homenajes que sean necesarios y lo mejor es protegerlos, ayudarlos, no abandonarlos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, protegiendo a nuestros paisanos. Ya ha quedado de manifiesto que el trato en los últimos años, desde que estamos en el gobierno, de parte de las autoridades estadounidenses, ha sido de un poco más de respeto. Este año va a haber un récord de ingresos por remesas. Mi pronóstico son 40 mil millones de dólares, lo que va a significar un incremento de un poco más del 10 por ciento con relación a lo que se recibió el año pasado. Esto, a pesar de la pandemia. Que me definiera, después de todo este relato, de quién aplica o cuándo se aplica traición a la patria, si todo lo dicho, pues es prácticamente, pues ya, ¿qué podemos explicar? Ya hemos hablado bastante del fracaso del modelo neoliberal. No estamos en crisis económica por la pandemia. Estamos en crisis económica porque fracasó el modelo neoliberal. Se dejó de que a los presidentes sólo se le podía juzgar por traición a la patria y se quitó en la Constitución del 17 de que se les juzgara por delitos electorales. Entonces, es hasta ahora. Y qué bien que tocas el tema, porque está en el Senado una iniciativa que presenté desde el año pasado para que al presidente de México se le pueda juzgar como a cualquier ciudadano por todos los delitos y la tienen congelada. Es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!